Bueno, muy bien, nos encontramos con el fiscal de comisaría del Bolsón, el doctor Francisco Arrien. Arrien, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos, como siempre. Hoy la consulta tiene que ver un poco con una respuesta que le ha dado el propio jefe de la policía de la provincia de Río Negro a la legislatura respecto a la situación de la investigación del incendio en FM Activa. ¿Cómo está esta causa? Bueno, sí, la respuesta en realidad es una respuesta que ya tiene su tiempo y, bueno, esto es en función de que se inician las causas en la comisaría, decimos, se junta en el Bolsón. Nosotros tenemos intervención desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos, es más, hemos tenido muchísimo diálogo y contacto con los dueños de la radio y, bueno, desde ese momento se empezó a investigar el tema. Es un delito complicado, como ya lo hablamos en otras oportunidades, porque se produce en un momento de horas de nocturnidad, en un lugar complicado también y, bueno, en función de eso y en función de las pericias y en las distintas posibilidades que hemos tenido, siempre hemos tratado de encontrarle alguna hipótesis que sea viable. Nosotros tenemos que manejarnos, obviamente, con pruebas y pruebas que puedan servir en la justicia de esa manera. Por lo tanto, la investigación sigue abierta. Ahora, últimamente, hemos pedido algunas medidas de prueba al juez. Hemos sugerido algunas en función de que entendemos que, tal como está la investigación, es necesario hacerla. Y, bueno, estamos un poco a la espera de esta resolución del juez, que yo, por una cuestión de reserva de las actuaciones y por una cuestión también de que prospere la investigación, no la puedo hacer pública. Pero, bueno, estamos esperando ahora de tener un resultado un poco más positivo. El estado de mediaticidad que tomó la causa y el giro también que involucra a actores políticos, ¿complica la investigación? No, no, para nosotros no, porque creemos que, en definitiva, todos los casos merecen la misma atención. Lo que ocurre es que, bueno, por ahí es probable que algún testigo que pudiera acercarse a decir algo tenga algún temor por esta mediatización de la situación y la politización a veces del derecho. Pero, bueno, nosotros siempre le brindamos la mayor de las seguridades a todos los testigos, aprovecho públicamente para decirlo. Y, además, entre las medidas de prueba que estamos pidiendo, entre ellos figura algo relativo a la posibilidad de protección de testigos y demás. Entonces, bueno, para nosotros es fundamental que haya personas que puedan atestiguar sobre el hecho, porque ya todo lo que es pericias técnicas ya se han hecho, pero para poder descubrir al autor de los hechos, que es lo que a nosotros más nos interesa, necesariamente necesitamos pruebas fehacientes para poder imputarle a alguien o lograr un éxito en la investigación. En otro orden de cosas, desde el sector legislativo, concretamente el Consejo Algota, está trabajando en un proyecto para impulsar una reforma en el Código Procesal Penal de la provincia para que sea un poco más similar, si se quiere, por usar un término, al de la provincia de Chubut, agilizando los tiempos y, sobre todo, la forma de trabajo de los fiscales. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Bueno, no, siempre no conozco el proyecto, pero conversé una vez con el Consejo Algota y me comentó cuál era su idea. De todas maneras, yo siempre digo que todo lo que sea para mejorar las instancias de investigación son bienvenidas. Nosotros, desde el punto de vista legislativo, siempre es mejor tener un Código Procesal que sea lo más ágil posible, con la menor cantidad de artículos posible y que nos dé la mayor libertad de investigación, siempre, por supuesto, respetando las garantías constitucionales. Pero, de todas maneras, nosotros creemos también, por lo menos desde el sector del Ministerio Público, que es muy importante la creación de una policía judicial, es decir, de una policía que se dedique a investigar, es decir, que tenga una relación con los fiscales, básicamente, y que podamos tener un equipo especializado en investigaciones criminales. Hoy, lamentablemente, a pesar del esfuerzo enorme que realizan algunos muchachos de la policía, no hay un equipo que específicamente se dedique a eso, es decir, la misma policía de seguridad es la misma policía que realiza las investigaciones. Y esto, en la mayor cantidad de países que han desarrollado las mejores investigaciones, no es así. Es decir, no debe ser así. Muy bien, Fiscal, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.